Han aumentado bastante los libros, como todo, digamos, este último año. Siguiendo la inflación, más o menos. Claro, siguiendo el nivel de la inflación, pero también depende un poco de las editoriales, ¿sí? Si vos, por ahí tenés que hacer varios regalitos y, bueno, y querés achicar un poco, hay editoriales que son, trabajan con libros un poco más baratos, que a lo mejor podés conseguir algún libro a mil pesos, mil quinientos, ¿sí? Y después, de dos mil pesos hacia arriba, digamos. Ahí, de todo, depende también lo que te proponga el libro. Hay libros que son más didácticos o que tienen sonido. Esos son libros más caros, pero también tienen otra propuesta didáctica. Contanos, bueno, ¿cuáles fueron los libros que seleccionaste, de acuerdo, sobre todo, a las edades? Este es un libro, más que nada, para los más chiquitos, a partir de dos, tres años. Este, en particular, trabaja los colores asociados con, por ejemplo, con las frutas. Y hay una parte que cada fruta tiene el aroma de la fruta. Entonces, es muy interesante en ese sentido. De estos hay muchas cosas, es una pequeña selección. ¿Desde qué precio más o menos lo podemos conseguir? Alrededor de tres mil pesos para arriba. ¿Qué más tenemos? Después elegí, como algo intermedio, estos dos libros. Este es mi emocionario, se llama. Y este es Piquito y los sentimientos. Lo elegí porque en los últimos años cada vez se publica más sobre el tema de las emociones, cómo educar, digamos, y cómo ayudar a las infancias, digamos, a trabajar el tema de las emociones y de los sentimientos, aprender a conocerlos y saber que todos los sentimientos son humanos. ¿Esto desde qué precio? Esos están desde dos mil quinientos, más o menos. Que este es ya para preadolescentes. Es una lectura de, digamos, literatura fantástica. Y que por ahí, para doce, trece, hasta quince años, igual depende porque en el caso de los adolescentes hay distintos también géneros al interior, ¿no? Y hay a muchos adolescentes que les encanta la literatura fantástica. ¿Este libro en qué precio más o menos se encuentra? Este libro creo que está en dos mil, dos mil pesos, dos mil cuatrocientos. ¿Y el último es un clásico? Sí. Me gusta siempre cerrar con Harry Potter. Muy bien. ¿Por qué? Porque hace más de veinte años que salió el libro, se sigue reeditando permanentemente, siguen saliendo nuevas ediciones, sobre todo pensando también en los fanáticos. Vienen otras ediciones, por ejemplo, yo elegí esta, pero tenemos la edición que es por los veinte aniversarios de la obra, que son de tapadura y de colores, de acuerdo a la casa. Favorita del fanático o de la fanática, que hay muchos. Es el primer volumen de toda la saga. Es el primero. ¿Cuánto cuesta? Este sale cuatro mil quinientos. ¿Para pagar, cuáles son las formas posibles y si hay algún tipo de descuento en efectivo? Mirá, nosotros no hacemos descuento en efectivo, porque, bueno, las librerías funcionan con un precio que es un precio de lista, que no lo ponen las librerías al precio. Pero sí, trabajamos, siempre estamos adheridos al Banco de la Pampa. Una nueva promo, que es todos los días, hasta nueve cuotas, y te hacen el 20% de descuento, con cuatro mil pesos de reintegro por cuenta.